¡Ey! ¡Andoa! ¡Ey! ¡Andoa! Nosotros éramos así. Pasé todo el día emborrachándome con los ángeles y hablando de poesía. Vagamos ebrios de un confín a otro de la ciudad. Entramos a las casetas populares introduciendo bajo las camisas tapetusa de contrabando. Bailamos con prostitutas borrachas en los tablados públicos. Participamos en trifulcas con atorrantes, todos contra todos, sin saber por qué, sin saber quién recibía nuestros puños o quién nos abatía. Las botellas volaban por el aire como exhalaciones y se reventaban contra las cabezas o el pavimento. Toda esta violencia desenfrenada sin motivo era animada por orquestas de merecumbé o ritmos convulsivos del trópico. Algunas chicas quedaron en cueros y sus faldas se elevaban sobre las cabezas como pendones. Finalmente llegaba un pelotón de caballería y restablecía el orden. Oímos ya hace el resto de la noche en el estudio de Leandro y nos intoxicamos las calaveras con la más agria y barata manzanilla de la ciudad. Había una muchacha para cada cinco hombres. Como nuestra alegría había llegado al paroxismo, resolvimos romper la barrera de los sexos y todos bailamos contra todos. El diablo detrás de la puerta se echaba a bendiciones escandalizado. Las estrellas palidecían en el cielo. Unos santos en los vitrales se rascaban la cabeza por encima de las aureolas. Todos estábamos locos y felices. Al fin vino el sol a poner término a este frenesí. Un cementerio de borrachos dormía sobre los lienzos, unos sobre otros. Alguna pareja se acariciaba en un rincón en pleno y adorable derecho de amor libre. Nadie los miraba, nadie decía nada. Allá ellos con su felicidad. Nosotros éramos así, todo permitido. El amor, la amistad, los cuernos, el placer de una noche, la libertad siempre. Nosotros éramos así, unos bichos raros, muy guzadores y muy puros. Habíamos sepultado en nuestras almas la piojosa moral que nos prohibía vivir y ser felices. A esa moral, nosotros oponíamos nuestro pavor a la muerte. Del porvenir nadie era responsable. Lo más seguro para nosotros era que no había porvenir. Que este hilo tenso de la vida iba a romperse una mañana de sol. Las muchachas antes de irnos tomaron los tubos de colores y pintaron bigotes a los borrachos. Con sus caras de una palidez mortal, lucían una soledad ridícula, la que verdaderamente tienen los muertos. Nos reímos de estos hermosos ángeles abatidos por la locura y nos fuimos. ¡Gracias! 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 Gracias.